Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy primero a presentar el adenoviridae, que es una familia de virus de ADN doble bicatenario, de ADN lineal bicatenario. Por su forma de replicarse los virus de ADN bicatenario cumple la clasificación 1 de Baltimore. Su historia, por el nombre de ADN viene de que en 1953 se descubrió un efecto citopático en el tejido adenoide. En 1960 se vio que tenía un efecto tumoral en ratones. Los géneros son el avidonovirus y el mastedonovirus, que uno de estos tipos infectan al hombre. Existen 44 serotipos en humanos. El adenovirus fue el primer virus que se descubrió que podía producir un tumor. Se diferencia del polioma que el ADN es lineal en el caso del adenovirus y en el polioma es circular. Voy a hablar de la estructura comenzando por la cápsula. Es un ecosaedro de 20 caras, de 20 caras triangulares, que tiene 12 vértices. Tiene un número de triangulación que es un pseudonúmero 25. El diámetro es de 90 nanómetros. Y aquí vemos dibujado la cápsula de un adenovirus. Vemos que el adenovirus tiene 12 vértices. En estos 12 vértices hay unas proteínas que son los pentones. En estos 12 vértices. Todas las demás proteínas van a ser los esones. Hay en total 240 esones. Es un virus que utiliza mucho el spacing alternativo, como veremos a continuación. Pero vamos a indicar que entre todos los esones y pentones hay unas 10 a 12, 11 proteínas estructurales. La cápsula se forma por muchas unidades repetidas de proteínas, como ya hemos visto anteriormente. Y existe una numeración en forma de números romanos, en el que desde la proteína de mayor a menor tamaño se van llamando las proteínas, se van clasificando. La proteína 2 es la proteína del esón, tiene 967 aminoácidos y es la mayor proteína. La proteína 2 es la proteína de mayor a menor tamaño. La proteína 2 es la proteína de mayor a menor tamaño. La proteína de mayor a menor tamaño. Estos son los sesones. Serían estas partes de aquí constituidas por muchos sesones y es la proteína 2. La proteína 3, algo más pequeña ya, es la proteína del pentón. Hay 12, como dijimos anteriormente, en estas representaciones se ven estas. La proteína 3 era la del pentón, la 4 la del espículo a la fibra. Esta es la proteína 4, la del espículo a la fibra, donde va a estar lo que se une al receptor. La proteína 5 es una proteína que se asocia al ADN compactándolo. Aquí, aunque no se aplice muy bien, sería esta, la de marrón. La proteína 5 es una proteína que se asocia al ADN compactándolo. El camarón sería la proteína 5 que se asocia al ADN compactándolo. La 6 es una proteína que se asocia al ADN compactándolo. O sea, estaría entre estos sesones, la proteína 6. Aquí está dibujado en dibujo mal, la 5 con respecto a la 6. La 5 es la que tiene función de compactar el ADN. La 6 es la que une los sesones. Las proteínas 7 y 8 tienen de común que están hacia el interior de la cárcide. Veamos la 7 primero que asocia al ADN compactándolo. La proteína 7 asocia, es esta de aquí, asocia al ADN compactándolo. Y la 8 es esta de aquí, que por dentro cementa los sesones, la parte interior. La 9 de forma exterior, cementa los sesones. Estaría la parte de aquí. Dibujada aquí, la dibujo aquí, cementa los sesones. Existe una proteína terminal, que explicaremos la uso de su función que se encuentra en cada extremo. Esta es, en verde, la proteína terminal. Bien, y visto la estructura de la casa y de sus proteínas, vamos a hablar del genoma. El genoma se caracteriza porque es un DNA bicatenario y lineal. En el que hay 35 kilopares de bases, con dos promotores. Uno para los genes tempranos y otro para los tardíos. Además, existe una proteína terminal y que es compuesta por unas pequeñas repeticiones terminales invertidas. Si este vídeo os ha gustado, podéis darle a me gusta, compartir o seguirme en más vídeos que tengo de esto o de otro material. Muchas gracias.